Hola, soy Marta, formo parte del equipo de Alivebe Ferrol y hoy os vamos a presentar la silla de seguridad Unique de Apramo. Esta silla de seguridad es una silla multigrupo, se puede utilizar desde el nacimiento y hasta aproximadamente los 12 años. Es una silla giratoria, al principio la vamos a utilizar a contramarcha, por seguridad se recomienda utilizar a contramarcha mínimo hasta los 4 años. Después es una silla que vamos a poder ir quitándole los reductores, le vamos a ir elevando la altura de reposacabezas, adaptándola al crecimiento del peque y ahora os vamos a indicar con más detalle todas las funciones que tiene. Desenganchamos los arneses. de la cruceta, esta cruceta la podemos guardar aquí debajo y ya nos queda ahí recogida, luego desenganchamos lo que son los protectores de los arneses. Ahora en la parte de delante quitamos los protectores, finalmente en esta parte de atrás apretaríamos así y podemos subir el cabezal mucho más arriba y ya tenemos el grupo 23 para un niño grande. Bueno, esperamos que os haya gustado esta silla y para cualquier duda podéis consultarnos por redes o venir a la tienda y os ayudaremos.